... River se entrenó en Ezeiza de cara al partido el domingo frente a Defensa y Justicia por la vigésima primera fecha de esta Superliga Argentina. Habló Ezequiel Palacios en conferencia de prensa sobre el partido este día sábado en el país trasandino frente a la U de Chile, y además también sobre el apoyo que le dan los referentes en su posición. Sí, la verdad que una linda prueba, un partido muy importante contra un rival muy difícil que es la U, y nada, nos servía a todos los chicos que por ahí no veníamos jugando y fue un gran partido para todos y por suerte ganamos. ¿Y cómo es esto de saber que en River no tenés tantas chances y las pocas que tenés las tenés que aprovechar? Es difícil, ¿no? En River no hay muchas chances, traen muchos jugadores, pero siempre hay que pelearla, y más con el técnico que te da muchas posibilidades. Marcelo le da posibilidades a todos y cuando nos toca a cada uno va a tratar de aprovecharla. Donde jugué el otro día, por afuera, me siento muy cómodo, agarro la pelota y trato de tirarme para adentro y llegar un poco al área. No, trato de entrenar todos los días y para cuando me toque hacerlo de la mejor manera. Me sentí bien, me sentí bien, con confianza a la hora de jugar. Creo que fui de menor a mayor y eso fue muy bueno. Sí, creo que ganar la boca fue un plus para levantar y nos vinieron a todo el grupo de la mejor manera y creo que vamos levantando. Un partido difícil que creo que el rival juega muy bien, intenta salir jugando, arriesga mucho y creo que tenemos los recursos para poder ganar. Trato de estar tranquilo, el punto de River es difícil a la hora de jugar, pero yo soy un chico del club y trato de entrenarme al máximo para poder cuando me toque no salir más. Trato de escucharlo a todos, a los más grandes, yo soy un chico del club, abro los oídos para todos los más grandes y trato de aprender de todo un poco. Sí, creo que ningún equipo está definido, todos tenemos la posibilidad de jugar. La semana Marcelo ve a quién está para jugar y eso es bueno para todos. Yo soy un chico tranquilo y trato de tomármelo con calma, entrenar y entrenar, que es lo que mejor se hace. Ese es un gran jugador, ya todos lo saben. Trato de mirar los entrenamientos, los partidos cuando juega y tratar de aprovecharlo, que es un buen espejo para mí. ¡Suscríbete al canal!